Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Muchas personas se han preguntado, ¿qué hacen los maestros en las reuniones de consejo técnico escolar? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes participan? ¿Dónde lo realizan? ¿Es obligatorio que los maestros se reúnan? Aquí te voy a proporcionar la información para alumnos, pares de familia o tutores y para los mismos maestros también, que hay veces no están cumpliendo con las funciones del consejo técnico escolar. Con unas breves infografías te voy a compartir. Y estas infografías se llaman ¿Y tú sabes qué es el consejo técnico escolar? Es un espacio de trabajo y reflexión donde se toman las decisiones pedagógicas y administrativas más importantes de cada escuela de educación básica en todo el país. ¿Dónde se realiza? Se lleva a cabo en las escuelas públicas y particulares de educación básica. El último viernes de mes, sin la presencia de estudiantes y en una jornada laboral completa. ¿Quiénes participan? Todo el personal que se encuentra directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado de acuerdo con el nivel y servicio de cada escuela. Intervienen directivos, supervisores, todo el personal docente, incluyendo a maestras y maestros de educación física, educación especial, inglés, técnicos, técnicos docentes, agentes educativos y asesores técnicos pedagógicos. ¿Para qué se reúnen? Para trabajar las actividades y proyectos que las niñas, niños y adolescentes realizarán para obtener los conocimientos científicos, humanísticos y de saberes comunitarios. En la descripción del video, te dejaré el enlace para que puedas descargar estas infografías. ¿A qué contribuirán? A desarrollar su pensamiento crítico, fortalecer los lazos entre escuela y comunidad y fomentar valores como el respeto y la honestidad. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.